Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque los aviones pueden llegar como vehículos a Fortnite Y es que la minería de datos otra vez ofrece datos que se filtran y datos que son reales Y es que tras la llegada de la actualización 6.22 a Fortnite Battle Royale Los dataminers expertos en buscar datos y novedades en el código del videojuego Como ya sabéis han empezado a buscar las próximas cosas que van a llegar al videojuego de Epic Games Pronto las comunidades de mineros han encontrado distintos elementos que hablan de un vehículo especial Que llegaría al juego con archivos sonoros y descripciones que hacen pensar que se trata de un avión o un aeroplano Y es que según los dataminers los archivos sonoros encontrados en Battle Royale Pueden ser la referencia explícita de lo que será un avión Lo cierto es que es imposible de adivinarlo simplemente por los audios Porque encima es que están comprimidos Pero si prestáis atención a los sonidos que tenéis en la fuente de descripción No los voy a poner por supuesto Pues bueno se trata de un vehículo por lo menos aéreo La teoría se sustenta también al encontrar referencias en archivos y partes del código A posiciones como arriba o abajo o sobre Lo que podría describir un tipo de vehículo capaz de flotar o volar por el mapa del juego De ser así sería el primer vehículo volador en Fortnite Ya que en temporadas anteriores pues han coqueteado con desde carros de golf a pequeños quad Los carritos de golf y todo esto Y la verdad es que pues les ha molado Muchas gracias a todos por estar ahí Opinad que pensáis de que llegue una especie de avión al juego Opinad por supuesto y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas Dispondréis de ventajas Dispondréis de ventajas Dispondréis de ventajas